Esta oportunidad, bueno, charlando con el director de Cultura, con Alberto Smith, director de producción cultural, ¿no? Alberto Smith y el resto de los concejales del Frente para la Editoria, para ir ya enfocando los últimos meses de cara a la temporada, a ver cuál es todo el trabajo que se está planificando, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se está haciendo también fuera de la temporada actualmente, qué es lo que tiene planificado. Así que bien, la verdad que con mucha expectativa, con mucha esperanza del trabajo que va a desarrollar. Bueno, una zona muy típica la nuestra de que muchos artistas se vuelcan a nuestras playas queriendo actuar y bueno, de un tiempo a esta parte se trató de dar un orden, un cronograma de trabajo que se limitó un poco, ¿van a seguir trabajando en esto para poder tener los menores inconvenientes posibles? La idea justamente es esa, por eso nos acercamos y vamos a tener una reunión para ver en qué forma se está planificando y cuál es la agenda de aquí en adelante, independientemente de la temporada en sí. Nosotros el resto del año tenemos actividades culturales, bueno, nos preocupa querer ver la agenda de las actividades culturales actuales y cómo se está encarando toda la actividad cultural de cara a la temporada que viene. La idea es balancear para que los artistas estén en todas las localidades, incluso cierto tipo de artistas tienen preponderancia en algunas localidades y no en otras, así que ese es todo un trabajo fantástico que se puede organizar desde esta dirección. Es el trabajo aceitado del Consejo Deliberante ayudando al trabajo de la dirección de cultura me parece muy importante. Sí, precisamente eran las herramientas que necesita Cultura, en este caso la Secretaría de Cultura para trabajar. ¿Cuáles son justamente el Consejo Deliberante, esas herramientas que le van a dar? A través seguramente de ordenanzas, ¿no? Sí, bueno, la verdad que muy buena la pregunta. Y siempre trato de remarcar lo mismo. Una de las funciones específicamente de nuestro bloque y en general del Consejo Deliberante es poner a disposición del Departamento Ejecutivo todo el andamiaje legislativo que le haga falta para poder cristalizar todos aquellos planes de gobierno que se vayan planificando desde el Ejecutivo. Concretamente y por poner un ejemplo, toda la actividad cultural que se desarrolle en el ámbito de la vía pública necesita indefectiblemente la autorización del Consejo Deliberante para hacer uso del espacio público. Entonces, en todo este tipo de actividades siempre está presente la parte cultural y siempre está presente el trabajo del legislativo poniendo a disposición del Ejecutivo todo lo que le hace falta para que lo pueda cristalizar. Si lejos de apoyar y de trabajar en conjunto, independientemente de las ideologías políticas, el legislativo es una máquina de poner impedimento en cada uno de los proyectos, difícilmente podamos avanzar como comunidad. Así que estamos codo a codo trabajando en las propuestas que nos acerca el Departamento Ejecutivo y en aquellas que nosotros entendemos que pueden complementar toda la acción.